El mirador del Cristo del Maipo está ubicado a los pies de la cruz que le da el nombre a este cerro. Con una vista privilegiada que abarca toda la desembocadura del río Maipo, parte de Santo Domingo y San Antonio, además del mar, hacen del cuadro una bellísima postal digna de fotografiar y enmarcar. Un espacio que la misma naturaleza le ha entregado al hombre para disfrutar, para pasear y compartir, pero que por culpa de inconsciente se ha convertido en un basural. Es lamentable en principio plantear la situación de que un espacio tan hermoso como este mirador natural que tenemos, sobre la desembocadura del río, hoy permanezca cubierto con basura en diferentes lugares. A la entrada de este mirador natural podemos encontrar un sinnúmero de desperdicios esparcidos por la orilla del camino. Colchones, escombros, partes de automóviles, animales muertos son algunas de las cosas que los visitantes podrán divisar antes de toparse con la vista panorámica, que finalmente es el motivo por el que visitan el lugar. Frente a este desolador panorama, la oficina de Aseo y Ornato debe realizar operativos de limpieza del lugar, desplegando todos sus efectivos exclusivamente para estas faenas. Aproximadamente cada mes y medio tenemos que desarrollar un operativo que nos involucra retirar las tolvas del servicio, arrendar una máquina retroescobadora y perder prácticamente una mañana limpiando estas áreas. Incluso con ayuda de los propios vecinos, la oficina de Aseo ha tratado de impedir que se siga botando basura en el sector, pero dicha táctica no ha dado los frutos esperados. Hemos hecho varios intentos, incluso hemos trabajado con la junta de vecinos, hemos visto la posibilidad de que ellos nos ayudaran como inspectores durante la noche, pero lamentablemente, al parecer, digamos, por una parte, estos llegan en horas de la madrugada a depositar aquí los residuos. Este tipo de conducta solo contribuye a la contaminación del medio ambiente, alimentado por la falta de cultura de un grupo de personas que no encuentran un mejor lugar para botar sus desperdicios que el mirador del Cerro Cristo del Maipo, un lugar que por sus características naturales puede usarse como paseo de San Antoninos y visitantes a la zona, sobre todo durante el verano. Restándole la ciudad un lugar tan hermoso como este, que podría ser perfectamente, tanto para los turistas como para nuestros vecinos, un lugar de paseo, de fin de semana, un lugar de distracción. El volumen de residuos es tal que en estos 20 días que han pasado desde las últimas faenas de limpieza, la basura que se acumula en los costados del camino es cuantiosa. En el recorrido por la zona pudimos encontrar escombros, camas y otros enseres domésticos, partes de autos, además de animales muertos que perfectamente pudieron ser reducidos en una fosa común por los funcionarios municipales. El 16 de diciembre se realizó el último operativo en esta zona y ustedes vieron ya que hay bastante, aquí al ojo por lo que estuvimos recorriendo tenemos aproximadamente unas 4 o 5 camionadas de desperdicio. Ya señalamos que la recolección de esta basura es una tarea que dispone de recursos extra por parte de la autoridad municipal, que hay personas que deben recoger cada mes y medio una cantidad gigantesca de residuos, que no hay justificación para arrojar desperdicios a un lugar como este, que un paraje de esta naturaleza merece de un mejor cuidado ya que sirve de atractivo para paseos familiares, y de que es un crimen contra la naturaleza. Todas y cada una de estas razones dicen claramente que lo que se está haciendo en este paraje con una vista privilegiada es un verdadero crimen contra San Antonio y sus habitantes.